Un angelito, está dormidito. ¿Quién quiere un angelito así dormidito? Que no llora, no grita, no frunce el ceño, no se enoja, no respinga la naricita. Te dijeron que lo volteara a diferentes lados. Pero del otro lado yo no lo puedo sostener. Cuando lo acuestas, lo acuestas del otro lado. ¿Ya comiste hija? Sí, ya comí. ¿Cómo este tu pollito? ¿Cómo este tu pollito? Dije, ¿cómo este pollito? Está muy amarilla. ¿Qué? ¿Tienes que comer? ¿Qué? ¿Qué le queda a tu? A ver si me sale un pollito. Niño hermoso, qué bonito está. Cuando te despiertas, hacemos el otro tipto, papi, ¿eh? ¿Por qué te cuesta? Tiritiritiritu, titiritiritu.